Siento morir, que noble soy, fallan mis fuerzas pa' resistir este dolor Lleno de amor, y desbordar, grande atención, y hoy un clamor, me hace llorar Tengo, tengo el alma destrozada, porque he perdido a mi amada Cuando menos lo pensé Siento, que ya mi vida se acaba, mis alegrías desplomadas Vivo ausente del placer, y aún no conozco el valor Para pagar el orgullo, que yo sentí al lado tuyo Reinas en mi corazón Todas huellas son testigos, de lo afligido que vivo yo A un mundo desconocido, se fue mi amada, sin mi partión A un mundo desconocido, se fue mi amada, sin mi partión A un mundo desconocido, se fue mi amada, sin mi partión A un mundo desconocido, se fue mi amada, sin mi partión Hay dos hermanos, que se quieren, el papi y el Kai Enrique Enrique Ya se acabó, mi dulce amor ¿Quién me enseñara A ser tan bueno, a ser tan bueno, qué decepción ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Dame valor Yo le gritaba Me deja solo Adiós, adiós Linda Cuán nieve recién caída Cuán nieve recién caída Qué bonita se veía Mi amada cuando partió Pero Sé que el tiempo va pasando Poco a poco irá llegando A mí la resignación Y aún no conozco el valor Para pagar el orgullo Que yo sentí al lado tuyo Reinas en mi corazón Mudas huellas son testigos De lo afligido Que vivo yo Pa' un mundo desconocido Se fue mi amada Si me partió Pa' un mundo listo Qué bonita tú Qué bien ashes Te βnové